soy Arturo Hinojos, pues Arturo Hinojos que es la inicial de la S? Sainz, ah vos que eres Sainz? de Parral? tú también eres Sainz verdad? si de Jiménez, capaz que somos familiares, será? pues a lo mejor hasta retirado no? qué tal cómo estamos estamos de nueva cuenta por aquí en un episodio más de cada quien su mundo en esta ocasión nos vinimos hasta la ciudad de Chihuahua y estamos por aquí con un viejo amigo desde hace ya bastantes años podríamos decir unos 20 años que nos conocemos y que hemos andado por ahí en el mundo del arte por así decirlo de alguna manera este en diferentes artes pero estoy en la casa de Chihuahua aquí invadiendo de Arturo Hinojos, bienvenido Arturo cómo estás? muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa, es un placer y un honor estar aquí contigo después de tanto tiempo en esta charla que vamos a tener el día de hoy no pues gracias a ti por considerarme, es el primer podcast en el que aparezco y pues a ver qué tal nos va en esta plática pues esperemos que muy bien pues primeramente Arturo me gustaría platicar un poquito sobre hace 20, 22 años por ahí más o menos que entré yo a la carrera de Bellas Artes entonces por ahí empecé a conocer algo de las diferentes ramas que había ahí en el Instituto de Bellas Artes en aquel entonces todavía instituto y en una ocasión me, bueno tengo varios recuerdos porque me tocó ver así como que empezar a conocer a la gente que estaba en Artes Plásticas en pintores y algunos amigos que tenemos y de repente me toca ver a Arturo y conocerte eras una persona así como que yo cuando te vi dije órale este traías un estilo muy característico me acuerdo que en aquel entonces creo que traías tu cabello de colores, algo así luego me tocó verte en una fiesta de Bellas Artes, no sé si era por ahí una fiesta de disfraces para estas fechas o algo así creo que hasta ganaste o algo así como que recuerdo que ganaste en aquel entonces no estoy seguro pero de ahí fue donde dije órale Arturo y es pintor y después coincide que tenemos un amigo en común ¿no? que ya conocías tú a Alan y después lo conozco yo y me dice no es que yo hacía música con Arturo ¿recuerdas más o menos esa época? ¿cómo era el mundo de Arturo Hinojos en aquel entonces hace 22 años, 20 años y cómo es el mundo en la actualidad de Arturo Hinojos? bueno si estamos hablando del 2000 yo ya tenía tres años en Bellas Artes y yo entré en 97 entonces ya para el 2000 pues yo ya había tenido mis primeras exposiciones en el 99 empecé a exponer siendo estudiante porque en realidad yo terminé la carrera en el 2002 y pues ya estaba enfocado en ese momento a pintar básicamente era pintar y exponer, tratar de exprimir todos los lugares del estado de Chihuahua ¿no? principalmente la ciudad ¿no? ¿cómo te manejabas con las exposiciones? ¿cómo surgía? ¿había exposiciones? ¿te proponían de alguna manera? ¿tú buscabas convocatorias o cómo se manejaba las exposiciones? bueno mira en realidad las exposiciones vinieron a mí de forma natural porque me acuerdo que el profe Pizarro no sé si lo ubiques, él era maestro de acuarela, ahorita está jubilado y aún vive afortunadamente él me incentivó a poner unos cuadros en el vestíbulo de Bellas Artes porque supuestamente, estoy hablando del 99, supuestamente iba a venir gente de Colorado a ver las obras o al menos eso me dijo él ¿verdad? ahora que lo analizo no sé si fue verdad realmente no sé si me timó y dices exacto porque nunca vinieron esas personas ¿no? pero pues expuse ahí en el vestíbulo con otras personas pinturas ¿no? expuse dos cuadros y entonces al profe Mario Humberto Chávez de teatro que en paz descanse, le gustaron los cuadros y me dijo oye los vendes y yo le dije sí, sí los vendo pero sabe que estoy juntando obra para exponer entonces si quiere primero los expongo y luego ya se los vendo y me dijo no pues yo te hago la exposición entonces ahí fue cuando surgió la primera exposición en la Quinta Gameros ok en el museo de la Quinta Gameros y tuve mi primera exposición individual ¿ya sabías tú antes de entrar a Bellas Artes o cómo te da la idea de entrar a lo que era pintura? ¿ya traías la idea desde antes de ser pintor o que estás pensando no sé en la prepa o tenías así muy claro como que lo que querías ser o a lo que te querías dedicar y por eso entraste en el 97 Bellas Artes? sabes que mi niñez estuvo basada en, por un lado dibujar, mi padre siempre me incentivó a, me compraba cuadernos y yo los rayaba luego luego los llenaba y para que no rayara las paredes me compraba los cuadernos para dibujar y en realidad yo no decía es que voy a dibujar porque dibujo bien chingas no, la verdad dibujaba feo para ese entonces pero mi padre vio algo ¿no? ahí que yo pues estaba chavito ¿no? no me importaba realmente realmente el dibujar para mí era como desafanarme de los demás personas como que era de déjenlo estar dibujando, era una forma de... algo muy propio, algo muy tuyo de desafanarme y en realidad pues yo era muy serio, si tenía amigos y si jugaba con ellos y todo pero a mí me gustaba más la soledad, me gustaba mucho dibujar solo, me gustaba mucho construir cosas con con tablas, como edificios de juguete y tenía mis monillos ahí o me ponía a hacer experimentos así con tierra y... era más introvertido y más experimental en ese aspecto si duraba por ejemplo podía durar un día y medio esperando una película, ya les caía gordo a los del videocentro o videoimagen porque... ahí estabas esperando, preguntando por la misma película como... como loquito ¿no? ahí y si, si era mucho ver películas en mi niñez y... bueno aún sigo viendo películas eras el... el... no sé, o sea, no te clavabas más por ejemplo, no se te ocurría así como que vámonos al... al foot, armar la reta de foot ahí con los compas y esas cosas más... si jugué, si jugué deportes pero no por mi... por mi gusto ajá de alguna forma mi padre, los padres, no sé si todos pero... pero no sé, tú no me dejarás mentir que quieren que su hijo sea bueno a un deporte, no sé por qué fregados pero... no sé por qué el caso es que mi papá me compró un guante para el beis y todo ¿no? sí y mi carrera de beisbolista terminó cuando destruí la ventana en la vecina ¿no? dijiste hasta aquí yo estaba muy niño y ahí muere ¿no? y no, pues no sé si ahí muere, es que no me acuerdo mucho ¿no? pero... sí me acuerdo que no jugué mucho beisbol pero mi papá decía que era muy bueno para batear y que no sé qué sí pero sí, pero sí así como que asimilas y... y tienes más... eh... de que te llamaba más la onda de experimentar, del arte, de estas cuestiones el básquet me gusta como fan, no como basquetbolista, soy pésimo, soy malo, sí jugué básquet, yo creo que por eso no estoy tan chaparro sí soy chaparro pero creo que si no hubiera jugado básquet estaría un poquito todavía más chaparro este... pero sí, como fan, pues soy fan de la NBA y todo ¿no? pero no es lo mío, creo que entendí que donde no pertenezco ahí muere, me voy a donde... y en la pintura si lo tuviste claro, o sea, ahí sí dijiste, esto sí me agrada... hay gente que estuvo raro, siempre he sido melómano, siempre me ha gustado escuchar música y siempre compré, empecé comprando cassettes claro que mi padre tenía discos vinilos en ese entonces, lo más juvenil que tenía eran los Beatles porque lo demás era ya música ya de viejitos, así como los hermanos Martínez Gil, el doctor Ortiz Tirado, este... Alfredo Krauss, música más de antaño ¿no? que parecía que grababan la música con una papa porque se escuchaban allá al fondo de lo más lejano, no sé si... pero bueno, el punto es que ahí conocí a los Beatles y claro que me gustaron en esa etapa, ahorita ya no los escucho, no porque no los considere buenos, sino que pues ya, es una etapa ¿no? hay mucha música en este mundo y entonces también la música siempre te llamó, porque música tienes, no sé, infinidad de canciones ¿no? de obras grabadas incluso lo que pasa es que yo empecé con la música como a los 15 años, porque tenía una guitarra acústica, creo que mi papá me la consiguió, no sé, no me acuerdo tenía una guitarra acústica ahí arrumbada, entonces me metí al baño y grababa con la acústica, incluso hacía un sonido de batería con la acústica, la acostaba y papá, pues ya ves que la caja del sonido de la guitarra, pues si te da una acústica ahí como de percusión ¿no? entonces según yo estaba haciendo como que tocaba la guitarra y a la vez estaba pegándole a la percusión y se escuchaba pues lo metálico de las cuerdas con el... con la caja de sonido de la guitarra y pues se me hacía interesante y con el eco de la voz entonces esas fueron mis primeras grabaciones y pues desde ahí saqué el seudónimo de Blushet ¿por qué Blushet? porque vi una película donde había una banda en particular que se llamaba Shit y se me hizo muy gracioso porque pues era una banda así bien estúpida ¿no? pero me gustaba, me gustó el nombre y le agregué lo de Blue porque pues ya es que existe la palabra Bullshit de caca de toro ¿no? y así entonces como un juego de palabras ahí con lo de Blushet en lugar de Bullshit entonces eso fue más o menos la idea y te metes a la música también, empiezas a hacer a la par música fíjate yo te conocí en el 2000 y no sabía todavía claramente que hacías música o sea yo siempre más bien y pienso que mucha gente que te conocemos conocemos más a lo mejor una parte de ti ¿no? tienes una dualidad ahí artística entre lo que es la música y la pintura quizá algunos te conocen más en la música colegas músicos como los que están en tu documental que ahorita platicamos también acerca de él a lo mejor te conocen en esa parte pero indudablemente también pues mucha gente de la comunidad artística te conoce muchas obras de pinturas yo creo que me puse a investigar ahí en la página que tienes en tu página y empecé a encontrar pinturas que me trajeron recuerdos dije ahí esta la vi en la casa de Arturo cuando vivía allá en la Santo Niño y esta pintura a fuerzas o sea la conozco desde antes y sé que muchos compañeros o gente que anda en lo mismo del medio de alguna manera que yo ni ando en el medio artístico ni me considero ya ni músico soy ya soy más otras cosas que músico pero yo creo que te asociamos con lo que es la pintura fíjate y está bien interesante que de repente te pones a ver y dices oye pues tienes una obra intensa o sea a mí Alan me ha comentado no dice Arturo tiene muchas no sabes todo lo que hacíamos con Pix and Pie este luego Blue Sheet tiene está loco dice tiene videos a lo loco y música por aquí y por acá es que se pone y hace una y hace diez canciones entonces yo decía ok y esta semana me puse a investigar me puse a ver tus canales, tu música y me encontré no hombre no acabas o sea en serio no sé cuántos videos, cuánta música tienes aparte de lo que es la pintura pero a lo que voy es que es interesante cómo tienes aparte esa otra cara en lo musical aparte de la pintura que mucha gente va a conocer tu trayectoria si mira lo que pasa es que la pintura mis primeros años bueno mis primeros años cuando empecé ya pintando porque yo en realidad empecé a pintar tarde aunque estuve en talleres de pintura en Parral yo a los 18 es cuando empecé a pintar óleo realmente cuando me vine acá a Chihuahua porque pues obviamente bueno olvidé mencionar soy de Parral Chihuahua me vine acá a estudiar a Bellas Artes pero originalmente yo yo quería estudiar cine según yo pero a lo pendejo o sea perdón la palabra sí yo nomás dije de dientes para afuera voy a estudiar cine pero pues claro que es carísimo las carreras de cine y por eso compré esa cámara a los 15 años por eso empecé a hacer videos a los 15 por lo mismo porque quería mi padre dijo bueno mi hijo quiere estudiar cine le voy a comprar una cámara para que filme cosas claro que empecé haciendo películas bueno películas caseras de zombies lo típico de que desaparece uno y cosas así ¿y cómo editabas? de hecho eran grabaciones sin edición o sea yo no conocía softwares estamos hablando 95 el internet empezó un año después sí o sea te cuenta grababa te grababa corte y luego te grababa o sea era así muy primitivo órale pero ya andabas experimentando con lo que era el cine sí sí y agarraba a mis amigos de conejillos de indias para salir en las películas tú vas a hacer esto y tú vas a hacer a qué claro y bueno perdón y ahorita fíjate 22 años después este cómo es tu mundo para ir al origen de este podcast ¿no? de cada quien su mundo sí perdón cómo es el mundo de no 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 o sea está perfecto sí no no claro vamos bien en la charla creo yo este pero cómo es el mundo ahora actual de José Arturo este o qué qué hay diferente a hace 20 años yo entiendo pues son 20 años este claro sigues siendo pintor yo aquí ya veo una súper diferencia porque volteo a todos lados que te agradezco que me hayas recibido ya tenías aquí acomodado muy suave todo este este ya traías en tu mente eso me gusta mucho cómo siempre conceptualizas algo y no es que yo quiero que se vea así o sea yo traía mis luces ¿no? y dije no dije ya tengo aquí esto me gustaría que fueras y yo ahora le he encantado o sea es tu tu concepto en caliente ¿no? o sea se hace así pero cómo este la diferencia que veo aquí por ejemplo lleno de cuadros por todos lados o sea obviamente 20 años de trabajo que pues es infinidad de obra ¿no? que tienes y tanto en la música también porque te digo me fui y me sorprendí en la música que encontré este ahí en YouTube y con proyectos que no conocía incluso pero ¿qué puedes decir que ha cambiado en estos 20 años este de José Arturo o este no sé platícame sobre tu mundo actual bueno pues mira actual en este año 2022 este como dices efectivamente sigo pintando tengo una exposición en febrero con un compañero que se llama José Gallegos Acosta que incluso sale en el documental sí sí es nuestra segunda exposición de en dúo este es una exposición basada en el sarcasmo humor negro eh reinos de nosotros mismos y de la sociedad culturosa también ¿por qué no? y pues sigo haciendo música también pero más calmado o sea tengo congeladas ahí unas cuatro o si mucho canciones que que ya tienen la colaboración ahorita tengo un nuevo proyecto que se llama Gruno y ese proyecto lo hice precisamente con la intención de que fuera para colaborar con la gente que quisiera ¿no? que bueno que se fuera dando tampoco ando por la vida y que todos quieran colaborar pues no como que no tengo prisa como que ahora que estuve con lo del documental que me llevó cuatro años cuatro años terminarla cuatro años terminarlo perdón este me llevo la vida más calmado creo que estoy a mis 43 años estoy relajado disfruto trato de desmenuzar más a gusto lo que hago sin prisas ¿no? tal vez a los 20 18 años cuando uno no sabe ni qué onda de la vida piensa que se va a hacer bueno en mi caso no fue así que te vas a hacer famoso y vas a ser millonario y quieres comerte todo ¿no? quieres que todos vean tus cosas ya 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 en este momento preciso correr y ahora me gusta disfrutar las cosas de irlas soltando poco a poco ¿no? fíjate que interesante lo que dices como platicabas ahorita hace 23 años este cuando te dice el maestro que en paz descansa oye deberías vender tu obra es que quiero juntar mi obra para exponer estamos hablando de hace 23 años después aquí tenemos obra hasta para aventar ¿no? todo lo que has trabajado los 23 años o sea que interesante como hablábamos ahorita hace ese tiempo cuando era un Arturo que comenzaba en su trayectoria como pintor y ahorita podemos ver un Arturo pues con muchísimo trabajo y con una obra ya consolidada ¿no? o sea ya este pintura por todos lados este obras aquí obras allá no sé cuántas pinturas tienes más o menos tienes un cálculo así o ni las cuentas realmente no son muchas parece que son muchas porque a lo mejor si son yo me metí así en la página de Facebook y me encontré no terminaba de verla bien suave bueno es que a lo mejor esa es la percepción a lo mejor cuando lo sientes ahí en el momento ya ¿no? sí en realidad mi obra no es mucha si mucho no te miento yo creo no pasan de los 200 ok o sea si mucho son 200 claro obviamente no contando las obras que no me gustan ¿verdad? porque sí que son como 200 oye y en el estilo de la pintura este siempre has trabajado con óleo ¿no? según tengo entendido en su mayoría pues te clavaste más en esa técnica este ¿por qué eliges esa técnica? ¿y en qué te inspira? o ¿cuáles? porque hay un estilo de Arturo ¿sí? hay un estilo de Arturo mira este voy a recordar aquí un amigo que en paz descansa a este al Divo ¿te acuerdas del Divo? que en paz descansa también buen amigo César ajá pues un buen amigo yo conviví con él bastante también en la música y muchos recuerdos muy padres ahí ¿no? este tristemente pues se nos fue se nos adelantó pero cuando hablamos de Arturo me acuerdo que él me dijo oye debes ver la obra de Arturo este gato pinta cabrón está bien chido y tiene un estilo bien marcado y tiene o sea y yo órale y cuando lo vi dije es cierto o sea tienes un estilo no sé yo no te puedo decir porque no soy pintor no te puedo describir no sé pero siento que que hay una manera de reconocer tu obra cuando ves este una pintura es de alguna manera como que decir eso es de Arturo o sea lo ves y dices esto es de Arturo a fuerza o sea como que lo lo puedes identificar si tengo la fortuna que me lo han dicho este creo que siempre he buscado una identidad creo pero no no especificando no es que yo soy así por esto sino que bueno en la pintura no nunca me he sabido definir fíjate o sea en el sentido de que tú como te autodominas híjole bueno pues me han dicho que soy surrealista me han dicho que soy expresionista que soy figurativo pero esos términos me cagan porque ya están apoderados por alguien famoso ¿no? te están encerrando en algo Van Gogh y no sé o sea es muy limitante ¿no? es como decir no es que tú eres fan de Dalí o así sí lo soy ¿no? pero no trato de imitarlo por lo menos no quiero pero a lo mejor habrá algún cuadro que quieras o no se parezca a alguien pero bueno afortunadamente pues me han dicho que tengo identidad en mi obra está está suave pero no sé si tenga que ver no has pensado a lo mejor los colores que utilizas aunque bueno son muy variados o si son las paletas de colores similares en tus obras o sea si te clavas más o menos en un cierto en ciertos colores que vas a utilizar o no sé no sé cómo definir pero hay algo hay algo ahí que hace que lo identifiques los azules casi no están sí obviamente se ha usado azul mucho pero no es un color protagonista es un color bueno ahorita estamos en azules pero en mis cuadros en mis cuadros en particular no me gusta casi poner azul como el principal protagonista lo dejo como tercera opción entonces ahí sí estamos hablando que que si hay por ejemplo hay un detallito que estás mencionando que pudiera ser bueno estamos hablando del color en este caso en este caso los colores en los trazos en lo que expresas hay unas hay unas obras que quizá pudieran parecer de alguna manera no sé agresivas o no sé discúlpame si a veces a veces se ve algo también así medio medio como que irreverente o sea como lo que no estamos acostumbrados a ver quizá sea algo también así como que quieres mostrar así como que oye te voy a plasmar pero no te voy a plasmar lo que estás acostumbrado a ver comúnmente o no sé cómo explicarlo sí no sí te entiendo lo que pasa es que pues me gusta tener mi a lo mejor mi visión no es que sea un cuadro no es que sean cuadros que nunca se hayan visto porque tampoco estoy descubriendo el hilo negro no perdón pero sí pues como dices tú sí se identifica entre otros de perdida por lo menos sí es muy clásico es muy característico es muy característico el estilo que manejas este y te digo es de reconocerse yo creo que las personas que conocen tu obra podemos ver una obra y decir esto es de Arturo así como me lo decía en aquella ocasión el día uno hace ya 20 años más o menos que me platicaba y me decía cuando veas un cuadro así dice yo te lo voy a reconocer si es de Arturo velo y verás o sea hay algo que de volada sabes que lo hizo él y se me hizo muy padre y coincidí dije cierto fíjate que se me hace curioso varios han dicho eso y no quiero escucharme como presuntuoso ni mucho menos pero sí es cierto el patrón es ese que me han dicho de que ese cuadro lo reconozco es de Arturo pues bueno algo ahí algo suave ahí también y también se ve de alguna manera en la música Arturo o sea algunos fíjate yo te voy a decir y sinceramente escuché hace mucho Blue Shit y no lo comprendí o sea no lo comprendí en su momento estoy hablando hace 15 años más o menos y yo decía pero cómo o sea no no lo entiendo o sea no sé qué onda o sea no no o sea simplemente yo siempre he respetado el concepto de cada quien y yo decía ok está suave pero decía bueno pero qué me quiere decir o qué o qué es lo que está expresando y de alguna manera está suave pero después ver ahora 20 15 años después cómo incrementaste la hora y cómo me metí encontré cada vez más música y más proyectos y este una colaboración un proyecto bien suave que me gustó también de paperas con este ¿cómo se llama? Luis Ángel de los mundos y dije wow o sea yo pensé que Arturo era solo Blue Shit no sabía que existía también paperas y que tenías otro grupo después de Blue Shit que se me olvidó el nombre entonces digo pero ¿cuánta hora hay aquí? o sea y luego los videos siempre clavaban en un concepto ¿siempre asociaste la música con lo visual? ¿siempre quisiste hacerlo audiovisual? o sea de alguna manera conceptualizarlo de esa manera lo que estabas creando? bueno lo que pasa es que tú no tú como tú sabes vivimos en la en la era del MTV ¿no? a mí me tocó mucho la era de la parabólica de esas de que le movían allá las parabólicas de que se te movía y no se veía y que salían canales pornográficos y de todo ¿no? pero estaba el canal de MTV entonces estamos hablando de los ochentas mediados finales estaba el glam y todo ese rollo y luego ya en los noventas con Nirvana con Beck con Butthole Surfers entonces yo yo pues yo mamé mucho de eso ¿no? o sea a mí me encantaban los visuales bueno aparte de que me gustaban mucho las películas me encantan las películas a mí en una banda lo más importante era eso ¿no? o sea la historia en un videoclip o sea a mí me encantaba toda esa magia que había en esa o por muy insignificante que pudiera parecer ¿no? me gustaban las imágenes esa combinación ¿no? del audio con lo visual y siendo artista visual artista plástico pues este te cayó como anillo al dedo ¿no? con la música entonces siempre veo yo o no sé si es así pero veo como que Arturo cuando hace algo lo estás siempre relacionando con lo visual siempre lo estás uniendo de esa manera o de alguna forma para mí es muy importante como lo presentas ¿no? o sea me gusta el empaque también no estoy diciendo que sin ignorar lo musical pero en mi caso como yo no soy una persona formada musicalmente académicamente todo ha sido por oído todas las producciones de música que he hecho ha sido confiando en mi oído nada más porque yo no te leo notas ni nada la única herencia musical que tengo es mi abuelo que era multi instrumentista él si era un músico que iban los y tú nunca teclabaste en un instrumento sabes que sabes que si tengo instrumentos irónicamente bueno no irónicamente más bien no soy instrumentista tengo un bajo tengo una guitarra eléctrica pero no o sea no te voy a tocar la de Strayway to Heaven y así a huevo sacar las típicas no 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 por lo típico sino que no te leo notas o sea yo te puedo inventar algo ahorita aquí te lo puedo improvisar y puedo hacer algo psicodélico o ruidoso pero por improvisación pero si me dices wey tócame la do re fa y todo nada de teoría nunca te clabaste así a investigar en teoría fue todo así como que basado en el oído todo ha sido por oído y por intuición bueno intuición musical podría llamarse no sé tú que eres músico me corregirás por oído más bien es por oído el tono lo reconozco por oído más no por la teoría la teoría de escribirlo mi abuelo si era bueno para eso llegaban los músicos con él le decían oiga le traigo una canción la puede traducir en la partitura sí y luego ya y luego ya la escribía melodía y todo y eso es lo que yo no tengo o sea lo que él tenía yo no lo tengo mi abuelo sí tocaba él era violinista principalmente pero también tocaba el la mandolina bueno mi abuelo aprendió digo perdón mi tío aprendió saxofón por mi abuelo no sé qué tan bueno era para el saxofón pero su principal instrumento era allá en la ciudad de Parral tu familia musical estaba allá en Parral sí bueno en realidad mi abuelo es el único músico también mi tío saxofonista y tengo otro tío que era baterista pero más bien de cumbias pero ya hace mucho que lo dejó y cómo definirías tú tu música tu composición en qué te basas cómo defines el trabajo que has hecho con Bluchet con Paperas con Gruno actualmente con Pix and Pie cuando te juntabas con Alan que era un cuotorreo más como que vamos a juntarnos y a ver qué sale bueno mira por ejemplo con Alan yo cuando recién llegué a Chihuahua pues era con el que me acoplaba estoy hablando del 97 entonces él era de música pero me hallaba más con él porque los de mi salón de plásticas pues eran de edades muy dispersas entonces alguien de mi edad con el que me entendiera pues no entonces en las clases optativas estaba Alan me acuerdo que Alan pues antes era medio hippie anón entonces hippie ozón y era muy fan de los Beatles y del Britpop y la electrónica que estaba muy en apogeo en ese entonces entonces nos juntábamos en su casa a veces en la mía y no sé la verdad cómo empezábamos a grabar pero haz de cuenta pues vamos a acoplarnos así muy así de que como si estuvieras platicando y bueno vamos a hacer esto y en un teclado ahí no me acuerdo ahí está en el documental pero yo no me acuerdo el caso es que traíamos ahí el teclado grababas un sonido y me decía Alan tú toca esta parte del teclado y yo esta entonces yo tocaba y él entonces hacíamos algo ahí lo grabábamos en un cassette y luego ya en otro cassette grabamos encima de eso otro instrumento ya sea una batería programada obviamente pues tocada por nosotros en el teclado y a veces guitarra acústica con un microfonito así de los 70's que si me acuerdo de eso viejito que parecía de radio y esa sensación a mí me gustaba en las voces o sea a mí me gustaba mucho la sensación creo que de ahí surgió lo de Blue Shed en el sentido que me gustaba el efecto no sé si te fijarás que en Blue Shed uso el efecto de radio que es lo que más me gusta nunca me ha gustado usar la voz sola sin el efecto no porque no sea entonado ni tampoco me considero el gran vocalista ni mucho menos pero me gusta la sensación de radio así de no sé si es el efecto el efecto del radio así pasando como por el altavoz eso es lo que me gusta y eso fue lo que sucedió en Blue Shed con Pixie & Pie si grabábamos las voces sin efecto también pero grabamos voces tras voces y había un efecto ahí curioso en la acústica también también a destiempo también había cosas a destiempo pero como que ya después que lo volví a retomar y escuchar porque estaban en el closet de esas canciones en cassette vi algo hermoso no sé algo hermoso en lo rústico de esas canciones aún así con los errores obviamente porque son errores garrafales de tiempo y de y de armonía y de lo que sea pero como algo cinematográfico me gusta en lo lo-fi te digo ligándolo con 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 las imágenes y todo este rollo claro que eso fue posterior porque con Pixie & Pie hicimos grabaciones en video muy caseras ambos de ellos si salen en el documental y hay más ahí pero a ver a ver si después subo a otras cosas ahí pero y entonces tu estilo sería como así el lo-fi este como lo defines tú tu lírica también hacia hacia dónde va enfocada bueno la lírica de las canciones mira me gusta burlarme de todo bueno me gusta tomar las cosas como sentido del humor aunque mis hermanas dicen que no tengo sentido del humor depende del lado que lo veas curiosamente depende con quién lo digas a lo mejor soy un gruñón y no me da cuenta suele pasar bueno suele pasar y y las canciones uso con pues fluyen solas no creas que me clavo mucho así de que no güey tiene que tener una prosaca bien cabrona o parafrasearme no yo muy primitivo el pedo esto rima con esto y ya lo taradeo suena bien y ya le quito o le pongo pero no creas que profundizo mucho y cómo este cómo compones te pones hacer este la computadora agarras una guitarra agarras un instrumento o de repente te nace con la voz una melodía de la voz y luego ya la vas acompañando de muchas formas no sé cómo cómo es tu proceso de composición por así decirlo bueno mira ya en estos años con Blue Shed bueno obviamente Javi también lo acople a grabar Javi pues fue bueno es el guitarra bueno yo lo digo que es porque pues sale en las canciones de Blue Shed sale pues de pérdida un 65 60% entonces si lo considero parte de Blue Shed como como así como a la par pues entonces yo le dije a Javi vamos a grabar entonces grabamos él tenía guitarra acústica primero y luego primero hacía yo el beat o sea tú ahí empezabas entonces de una base rítmica o sea de un ritmo yo no creas que los pirateaba porque puedes agarrar un beat así tal cual y ya no pero yo quería que fuera un beat de hecho por mí o por lo menos armado por mí tú lo creabas o sea agarra un pedazo de un beat pum y el hit hat y así y los iba sincronizando quitaba unos ciertos hit hats otros los dejaba ¿en qué software trabajabas? mira yo empecé con el el acid y aún lo uso de hecho pero en otra versión porque empecé con el acid uno creo de hecho Alan lo empecé a usar y de ahí lo conocí entonces ya después yo solo lo usaba de hecho hay un programa de ahí del acid que salió del sony acid bueno que después fue sony porque no era sony este salió el vegas para hacer video entonces es el que yo uso el vegas ok y entonces partidas en algunas ocasiones de lo rítmico y luego ya ibas armando este lo que era lo musical la armonía y la letra o la letra te surgía de repente y ahí te ibas o este como o es muy distinto el proceso de composición yo por ejemplo te puedo decir a mí de repente me pasa mucho que sueño una rola o sea yo llevo varias que sueño y a veces empiezo y luego empiezo a dar forma con lo que estaba soñando y a veces digo no esto es una porquería y lo desecho bueno esto si me gusta y lo hago pero yo baso mucho de lo que a mí me llega como que una idea a la cabeza y luego la tarareo y luego la vacío a la guitarra o sea es como que más así más que empezar por un ritmo o empezar por una letra o sea más bien me llega algo y luego lo traduzco eso es como mi proceso pero en tu caso como sería por ejemplo más en lo rítmico o también así te llega una idea y luego tratas de vaciarla wow pues híjole pues hace mucho que lo hago primero con la batería hago el esqueleto de la batería y luego ya le agrego el bajo a veces me gusta mucho el bajo como queda y lo voy modificando tonos le pongo menor mayor y lo voy modificando entonces voy haciendo como un mantra repetitivo de la canción con una evolución no que es subliminal pero entre lo repetitivo vas variándole ciertas cositas a lo mejor no se percibe así a la brava a la simple vista pero si va habiendo ahí una progresión y ya cuando tengo eso entonces ya después le pongo una letra y ya grabo cosas muy rústicas no tengo un estudio no tengo no tengo no tengo una consola no tengo canales no tengo un estudio que haga chido no o sea yo voy a agarrar la computadora tal cual y lo registro la voz la registro con un walkie talkie o con un para que de el sonido así no de hecho no tiene el sonido es muy claro o sea de hecho el walkie talkie o no se si le llamarlo walkie talkie es parte del megáfono ok se le conecta al megáfono y ya lo le picas y hablas pero el megáfono es el que te da el sonido ese pero no es esto es sin el megáfono nada más es directamente a la computadora el que usas en el documental exactamente ese megáfono lo usé en muchas canciones o sea para grabar y es muy nítido si te fijas en la en el documental se escucha nítido sin efecto pero tengo un pedal para guitarra que uso para el para efecto de la voz de radio que de hecho el número es el 13 del efecto 13 de ese pedal este y lo he usado siempre ahí lo ya tengo con ese pedal como unos 15 años 2007 para acá órale oye este en tu documental pasando al tema del documental que es este provincia marginada este como surge la idea ahí ahí está Arturo o sea este podcast está de más puedes ahí encontrar si quieres este descubrir a Arturo pues vete al documental de provincia marginada este pero de dónde viene ya traías dices que duraste cuatro años con él lo encuentras en youtube búsquenlo por ahí provincia marginada y ahí te van a encontrar este documental que es una película básicamente es una película de casi dos horas cuatro años haciéndolo Arturo este cómo se te ocurre y por qué y de dónde recopilas todo platícame un poquito sobre esta película que estrenaste este año básicamente pues lo acabo hace tres semanas lo acabo de subir ahora yo pensé que ya teníamos tiempo arriba no 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 entonces está fresquecito no es de este mes es de este mes ah ok este de hecho me decían oye no no lo no lo subas este mejor llévalo a festivales y que no sé qué no dije lo quiero subir a youtube o sea eso de que si me van a dar premios si me van a reconocer prefiero que la gente lo vea a la que le interese igual puedo meterlo a lo mejor a un festival que no requieras que 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 no se pongan estrictos con que no estén en las plataformas a lo mejor me vi muy conformista a no aspirar más allá pero no yo lo que quería ya es que saliera ya la verdad cuatro años que tenía ya era bastante tiempo el proceso si ya era mucho y entonces la idea de hacer un documental lo tenía desde hace mucho tiempo o sea en realidad desde el 2012 pero no era mucho el tiempo dije ya dejé que pasar el tiempo entonces creo que se dio la oportunidad de comprar un aparatito para extraer los videos de VHS y dije no ya este es el momento para hacer un documental ahora es cuándo ahora es cuándo y vaciaste toda la historia desde pues desde tu juventud ¿no? hasta hasta el 2022 desde desde mi primera quinceañero y de mi segunda quinceañera ya te creo ya casi ya casi la tercera ya casi la tercera quinceañera es cierto oye no este pues está muy está muy chido me gustó la verdad el documental me agradó hay una parte que quiero comentarte y preguntarte así este en buena onda y con todo respeto no no quiero no quiero acá no 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 pasa nada no quiero estar en rollo ni ni mucho menos no 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 tú dale pero hay algo que me llama la atención o sea el documental está muy bien estructurado cronológicamente está bien padre como lo aterrizaste lo único que no entendí muy bien es porque los todos los que te acompañan este pasaste ahí los proyectos que están muy chidos hay muchos muchos proyectos que se ligan ahí muy suaves de hecho hay música chihuahuense muy padre que está relacionada con con blue sheet de alguna manera pero qué pasó con 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 los proyectos de alan porque se desaparecieron así del documental o sea no los no los vi de hecho vi una cosa que que pues es lo menos que conozco de alan o sea y dije no eso eso no es lo que conozco entonces ah ok siento que que faltó esa parte claro es tu película o sea yo no voy a estar aquí ni ni en ese modo de estar es una pregunta es que dije por qué me va a preguntar pero a lo que voy es siento que faltó mi opinión personal siento que faltó ligar los proyectos de esa parte o sea sabes que por qué se por qué se omitieron o no sé cuál fue bueno en realidad era mucho material o sea era mucho material para de hecho también está los proyectos de alan pues fueron varios no este nomás que yo alan lo vi nomás una vez este si te fijas la última parte donde sale de su proyecto si está muy cortado o sea de hecho le dije a alan si quieres te vuelvo a ver para grabar esa parte porque el video de etherboard ya lo habíamos hecho de su proyecto último este y de hecho si grabé si grabé donde sale que estuvo en rising beans y todo ese rollo pero el rollo es que no no le vi mucho la relación o sea iba a prolongar mucho cosa corté corté muchas cosas corté incluso proyectos de gente cercana entre alan y yo que también salí ahí pero no lo hice porque no tenía el permiso como para poner a esas personas y dije no para qué lo aterricé bien cabrón o sea no creas que no no hay mucha gente que estuvo a mi alrededor que no la puse no este de hecho lo de grey ya me lo ponía porque dije estos son de más ya casi les pongo que calcetines me pongo de qué color o qué o sea yo porque dije ok está bien chido como se fue ligando y yo dije en algún momento va a aparecer aquí no incluí lo de multicolor ni lo de wbit que fueron otros proyectos wbit multicolor rice y ave submarina que también tiene este bueno para los espectadores pues multicolor posee el proyecto tuyo con alan y rocío ceniza que empezó primeramente una onda más este era un cuarteto así muy ave submarina tampoco la incluí lo que era multicolor era un cuarteto más simplón o sea todavía no estaba ahí rocío sabes también porque no lo incluí lo de multicolor bueno ave maría ave maría ave submarina si lo pensé porque estaba más cercano a mi rollo de lo atmosférico eso fue lo que pensé yo que a lo mejor estaba más relacionado con la música pero si metí a alguien de sonidos latinos como este la opinión de de roberto ok si metí eso de que estaba tocando los tambores de lo de la changa en la parte esa del documental si metí ahí cosas a y si llegué a pensar bueno y si incluyó lo de rise y me pensé y me puse a pensar y busqué los videos no los encontré y dije no es mucho rollo ya si entiendo que a lo mejor por ejemplo rise porque no iba con el concepto no cabía tanto porque tú estás más en el lo-fi en lo alternativo entonces pues rise ya se va a otra corriente completamente de hecho lo de Wbeat que también es otro proyecto de Alan eso también es un poco más cercano pero no lo metí porque te digo que ya en ese momento yo estaba así ya no sabía quitar poner poner acá entonces descarté muchas cosas de hecho te digo iba a volver a grabar a Alan pero él no pudo porque estaba trabajando con lo medieval que no vas con Alan que no pueda siempre anda en ocupadote sí entonces pues no entonces dije no ya voy a meter esto sí y procuré que o sea es que no era nomás Alan o sea estás de acuerdo que también estaba Javi que también metí su proyecto también estaba Luis Ángel que también metí su proyecto traté de ponerlo también Vieno también puse su proyecto sí el de Jesús Hernández también Parábolas del Bosque también lo incluí entonces era era satisfacer las necesidades de todo ¿sabes? sí por ser recíproco entonces dije pues voy a poner algo abreviado eso fue y lo que te digo también que no tenía mucho que ver el estilo con lo otro sí entiendo que es como que una escena distinta porque hay muchas escenas en la música chihuahuense entonces hay una escena muy marcada y relacionada con lo que es este documental que es Luchit que no se ve mucho porque si estamos de acuerdo en Chihuahua tú vas a encontrar el estilo más como por un lado el heavy metal el punk por otro lado bandas así como con la influencia de jaguares caipanes todo ese rollo entonces por eso no incluye muchas cosas a mí me gustó el documental la verdad me gusta como lo hiciste cronológicamente y reconozco una labor ahí ardua de edición de todo en serio que casi dos horas y luego como sincronizar cada parte de la historia desde el 95 más o menos y que se entendiera eso es lo difícil y me encantó y luego me encantó la parte esta del personaje al final donde este se viente bueno ya no voy a decir nada mejor para que lo vean no no pues vi lo que tiene voy a hacer spoiler aquí mejor para invitar a la raza que lo busque este provincia marginada lo encuentran en este en youtube está muy suave es un documental de música chihuahuense bueno y si lo conoces a él al último que sale el personaje si lo te acuerdas de él o no lo conociste a Ricardo a Riola de Bellas Artes también estuvo en teatro no terminó pero estuvo ahí si como no y también estuvo muy cotorra esa parte del personaje que haces ahí lo quise meter como una metáfora una metáfora bueno coincidió porque realmente si era verdad eso porque podría parecer que era broma pero si era verdad entonces pero si le dije mira esto está padre me gusta porque va a estar chusco porque o sea está uno así como que delante las cosas así muy con proyectos que unos que desaparecieron otros que surgieron y al final lo que quería el otro personaje era algo muy distinto es como una metáfora así de los diferentes objetivos de cada persona no y como nos desviamos en el camino también Arturo bueno no que nos desviemos porque pues también las cosas cambian y la vida cambia o sea a veces tú traes una onda y de repente ya estás en otra o la vida te va llevando a un camino distinto yo quizá a lo mejor hace 20 años nunca me imaginé estar donde estoy ahora pero lo disfruto al máximo o sea mi vida ahorita es mi vida súper feliz disfruto mi familia más que todo mis hijos son mi felicidad son mi objetivo en la vida pero yo te puedo decir hace 20 años yo no pensaba oye voy a formar una familia voy a vivir donde vivo voy a hacer un podcast así no sé voy a tener una radio digital jamás entonces la vida te va moviendo por distintas partes pero es algo bien padre la metáfora que cuentas o quiero entenderla de esta manera de cómo de repente ni te imaginas dónde vas a terminar o cómo te encuentras a personas que nunca pensaste que fueran a estar haciendo eso o otra cosa eso es lo que entiendo o sea es como que o sea oye nunca me imaginé que este compa que yo conocí ahora se dedique a esto o sea no sé no pues qué bueno que lo veas de esa forma así es como yo lo asimilo pero no sé si estoy por ahí la onda si estoy agarrando yo lo vi de otra forma pero un poco así de de que hay gente que estudia años para lograr algo ¿no? exacto y hay otras personas que lo sintetizan de con objetivos más simples si lo quiera de esa forma que son felices con cosas más sencillas ¿no? sí no sé si me explique no sí sí perfectamente perfectamente lo entiendo lo entiendo y me gusta mucho el concepto me gusta mucho ver yo recomiendo que vean este documental me gustó mucho cómo todo lo tienes conceptualizado o sea cómo tienes una idea y cómo la aterrizas y se plasma ahí te digo sinceramente yo no entendía Blue Cheat al principio como viene el documental a este cuate de menómano que dice yo no lo entendí con la primera vez la verdad bueno yo a lo mejor estaba así igual y te perdí la huella y este pero ahora que vi el documental dije wow o sea entiendo entiendo ahora este qué es lo que en cada parte del proceso cronológicamente dónde andas dónde andabas los proyectos me sorprendió mucho el proyecto de paperas cuando lo veo digo está suave este proyecto jamás pensé que Arturo anduviera en otros proyectos yo siempre pues Blue Cheat Arturo entonces me sorprendieron ciertas cosas y lo entendí lo entendí de alguna forma y me gusta el concepto o sea yo veía la entrevista de Alan y luego veo Alan aquí y veo con un foco aquí como ambientaste ahorita esto o sea y digo es que es como tú lo estás viendo y me gusta eso o sea me gusta que lo visualices y que lo hagas como lo estás visualizando entonces yo me agradó bastante y sí recomiendo que lo vean y pues ahí está todo o sea ahí está está Arturo en ojos o sea ahí te lo vas a encontrar si quieres saber la trayectoria de Arturo en ojos pues aviéntate ese documental de provincia marginada y ahí va a estar resumida tu vida de alguna forma o sea cuando menos tu vida artística sí pues sí es un autodocumental así lo dijo Chuy en una historia de Instagram y sí es cierto o sea pues es que si no lo hace uno ¿quién lo va a hacer? y qué mejor que lo haga uno para estar satisfecho con la visión que uno trae porque a fin de cuentas estamos en los tiempos en que todo lo hacemos nosotros no hay actores pues tú actúas no hay vocalista pues tú cantas no hay integrantes pues tú haz la música claro está que sí hubo otros integrantes pero hay momentos en que también estaba solo ¿no? y me gustó se volvió como una como una dictadura ¿no? que tú lo quieres con tu visión y lo hiciste tal cual y me agradó y me agradó que encontraste material de muchos años atrás y que pusiste ahí todo me imagino que fue como dices cuatro años pues sí te creo o sea estar seleccionando cada parte y cada material para ponerlo ahí pues fue algo minucioso laborioso y a veces sientes que no te lo estás que estás perdiendo el tiempo ¿no? dices ¿qué estoy haciendo? realmente vale la pena hacer esto fíjate este como dices ahorita es muy interesante como dices si no lo hago yo ¿quién lo va a hacer? y más en estos tiempos en la como estamos culturalmente que me gustaría antes de finalizar el podcast me gustaría hablar un poquito ¿cómo ves la escena cultural local este estatal no sé primero aquí a lo cercano y luego a lo hasta lo global ¿cómo ves esta escena? ¿cómo está ahorita? o sea ¿por qué música, pintura o de qué general música y pintura que es lo que tú este más te dedicas como por ejemplo como pintor profesional este ¿qué está pasando en la cultura actual? ahorita ¿cómo lo visualizas? bueno mira yo veo que si hay mucho movimiento lo hay este musicalmente hablando han salido muchas bandas que están pegando ¿no? pues no nos vayamos tan lejos ¿no? está Ed Maverick por ejemplo ¿no? que fue un bombazo ¿no? ajá hasta Coachella ¿no? está este están por un lado otros proyectos como Vikingos del Norte sí no es no es algo que a mí me guste mucho pero igual están en su rubro este por ejemplo está y la andan rompiendo ¿no? de alguna manera sí la andan rompiendo pues es como un rollo más como Silverio por ejemplo Silverio sí me gusta pero bueno no quiero ya me voy a cantinflear ¿no? aquí más bien esto es una charla informal sí no 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 son proyectos muy válidos no me dan caso ¿no? ajá pero no no hay muchos proyectos chidos este híjole pues ¿qué otros proyectos más están surgiendo de aquí de Chihuahua así que digas pues es que he visto varios ah está Austero está este de Mueres sí está Parábolas del Bosque bueno de los que salen ahí este que siguen vigentes de hecho Parábolas del Bosque salió en una película de Netflix el año pasado de que se llama ay cabrón es algo de policías es una película mexicana no sé si lo vi no no sabía de Parábolas busca algo busca algo así tuvieron la oportunidad de salir en el soundtrack ok y pues bueno pues es una anécdota Shida este está Mau está Señor Amable está este pues creación siempre ha habido no sea siempre ha habido mucha somos muy creativos en el norte en el estado de Chihuahua hay mucha música hay mucha variedad hay mucha gente trabajando en lo musical en la pintura en todas las artes sin embargo si entramos al tema ahorita de este burocrático y todo esto que está pasando pues bueno ahorita nos encontramos con las cuestiones no sé si has visto las redes todo esto que está pasando el recurso cómo se está utilizando la obra esta mentada que se hizo famosa de los treinta y tantos millones de pesos este híjole mira pues mira yo tengo yo soy yo de becas y esas ondas de proyectos soy virgen nunca he ganado nada de nada y pues creo que las instituciones no me quieren en ese sentido de hecho hay una rola que dice algo así no del amable el amable cuál si hay una rola no recuerdo que habla de eso de que no me aceptaron en las becas y que soy una persona no grata para el instituto de cultura o algo así se me hizo muy chida este no sí sí claro no lo dudo porque si tiene letras así pues yo soy virgen en ese sentido entonces yo no resiento eso o sea de que se están robando treinta millones por hacer una obra de teatro este a mí me da igual disculpa que lo digo de esa forma pero no es mi lucha pero yo entiendo la lucha de otros sí que pues que si viven de ese recurso que si viven de las becas que si las absorben y ese pequeño grupo que las absorbe pues ojalá y logren algo de eso pero yo pienso que la mayoría no obtienen esas becas entonces siento que es muy desigual y creo que no me dejarán mentir de esas personas que tampoco han tenido becas sin embargo pero es válido yo lo entiendo perfectamente porque al final pues todos nos rascamos con las propias uñas lo que andemos haciendo y está mejor claro está mejor sí pero sin embargo también oye pues este es una es un robo yo sé es una ventana de madre o sea es así como porque artistas hay o sea el arte aquí está no se puede montar un festival hay gente pintando como tú hay gente haciendo música como todos los grupos que mencionaste ahorita yo lo tomo con humor esto créeme que si te enojas por eso sí tiempo perdido ajá exactamente si es así si lo entiendo y pues bueno también no es nada nuevo no es nada velo como el final del documental velo de esa forma para mí es haz de cuenta es lo mismo exactamente de hecho es una alegoría más o menos es como de comedia el hecho de que al final pues se lleva el dinero que menos te imaginas o sea es una metáfora y está bien o sea no digo no digo que esté bien está gacho que se roban el dinero y es súper bueno pues no es nuevo sí no es nada nuevo es lo que decimos a lo mejor si es la primera vez que es una obra con esta magnitud de presupuesto ¿no? pero pero bueno pues como dices eso no nos va a parar de alguna forma ¿no? donde andemos no nos va a frenar tú vas a seguir lo tuyo vas a seguir lo mío todo el mundo va a seguir lo suyo mira quizás si tuviera 20 años y estuviera empezando en este tiempo estaría encabronado ¿no? porque no sé qué pedo de la vida ¿no? y aparte porque quiero mostrar quiero ser quiero véanme véanme y ahorita a nuestra edad ya ahorita ese rollo pues bueno no sé en tu caso si te sientas así pues de que no es no tienes el apuro de mostrarte ya a estas alturas te digo la vida te va poniendo en otros caminos donde finalmente encuentras cosas que a lo mejor nunca pensaste ¿no? o sea a lo mejor no pensaste que ibas a ser no sé a lo mejor hace 20 años tú estabas pensando solamente en la pintura a lo mejor no pensabas que ibas a tener a Blushet a Paperas a Gruno a todas estas colaboraciones toda esta música a lo mejor no lo habías pensado a lo mejor no pensaste hace 20 años en oye voy a ir a tocar al Imperial voy a ir a México voy a tocar en un rock campeonato con esta banda voy a hacer una banda así aunque tú estabas en otro rollo estabas pensando enfocándote volviendo al inicio de este podcast en crear obra para exponer pero de pronto la vida te fue llevando te fue llevando te dejaste fluir y ahora hay un documental que se llama Provincia Marginada donde hay mucho más de lo que tú quizá no pensabas en ese entonces si no la verdad si me gustó el resultado del documental si hay un par de errorcillos ahí que se me fueron pero creo que no son muy perceptibles a lo mejor pero se me fueron unos créditos al final así no sé si te fijas al final pues falta ahí una franjita negra me faltaron poner o sea se me fueron las cabras los créditos si no los vi si los tenía si los tenía pero no sé por qué no salieron un error ahí pero bueno yo creo que al final eso es lo de menos porque pues ahí están en el documental ellos ahí aparecen claro incluso pues ya ves que sale Piro también vi que lo entrevistaste pero yo no le avisé yo agarré su pedazo y lo puse y claro que después le dije mira ahí está el documental este no le dije espero no te enojes es más ni siquiera le dije ay discúlpame ni nada me respondió muy bien me dijo ah que padre que chido buena onda si pues es una persona que pues cuantas no le escriben no entonces perdida tuve la decencia de avisarle al final que sale ahí su pedazo si oye Arturo este para finalizar algo que quieras agregar sobre tu trayectoria sobre este tu trabajo que estás haciendo actualmente no sé algo que quieras decirle a la gente para que cheque este o también tus redes eso sí por favor que menciones donde te encuentra la gente tu obra si alguien quiere también una pintura de repente te puede contactar una pintura de las que tienes ahí en la página adquirirlas claro sí sí no pues de hecho es yo vivo del arte no de de fabricar lienzos de pintar este la pintura pues digo perdón la música es divertimento los videos es divertimento es como residente no esto lo hago para divertirme andale exactamente si es entretenido es entretenido y por eso sigo en esto si no no lo haría la verdad y es retroalimentante entonces bueno yo nomás les digo que vayan al documental creo que sin decir mucho creo que las redes sociales al que le interese las va a encontrar a raíz del documental pero si estaría padre que vean el documental este pues ahí para que se la curen o me saquen la garra o a los que salen ahí lo importante es que vean algo ¿no? diferente o no sé otro lado del Chihuahua que no que no es está muy usado que es el lo-fi o lo underground lo pues lo no lo no este académicamente convencional por si si este te clavas mucho en eso ¿no? en que no sea lo convencional ahí si se nota totalmente en tus videos y aunque no aunque quiera no puedo porque te digo no no soy música pero por ejemplo se nota mucho en tu música y en los videos en los movimientos que hay en las tomas o sea es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver y por ahí alguien lo menciona en el documental no me acuerdo quien dice dice por ejemplo no vas a encontrar otro blue chido o sea otra música igual ¿no? ahí lo mencionó alguien bieno entonces es eso ahí si como que estás muy clavado en que sea completamente distinto a lo convencional ¿no? si pues venimos del rechazo o sea en el sentido de que no hay un loco que quiera hacer música con blue chido o sea en el sentido un músico normal no te va a decir quiero tocar con blue chido estamos de acuerdo entonces los locos que me siguieron la corriente pues se los agradezco ¿no? ellos lo saben este si no fuera por ellos pues no interesante no hubiera hecho esto interesante está fíjate o sea este te uniste de alguna manera con gente que que entendió lo que estabas tratando de plasmar ¿no? si es pues siempre va a haber un loco que te va a seguir la corriente eso es lo chido pero un loco que nos ve y también te vas a distanciar de esas personas porque es normal es natural y porque pues la vida te lleva a explorar otras cosas ¿no? y está bien o sea las bandas deben de ser desechables o sea todo tiene un 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 final un final y afortunadamente pues la idea yo ahí sí yo fui como hitler no estoy idolatrando no estoy idolatrando a hitler estoy diciendo que se vuelve una dictadura en el sentido que tú tienes el control del proyecto bueno a excepción de paperas que estaba entre luis angel y yo ahí estaba 50-50 ¿no? porque él sí es músico ¿no? él sí pues los riffs y todo ese ahora que lo mencionas ¿cómo se da esa ¿cómo se da esa colaboración? bueno vamos a extender un poquito ahora lo estamos despidiendo pero vamos a extender un poquito para que expliques porque está interesante ¿cómo se da esa esa colaboración para hacer ese proyecto de paperas? pues mira yo le agradezco mucho a luis angel porque pues él pues ya tiene un lugar más mainstream por decirlo así en la música en la escena y bueno cuando yo intenté colaborar con él cuando me comuniqué con él ya lo conocí a él porque yo le había hecho un video dos videos para pijama party que fue su primer proyecto que era un poco más indie los mundos es un poco más como stoner psicodélico o algo así y está chido está chido es como un black sabbath pero psicodélico algo así yo lo percibo bueno yo me comuniqué con él pues como todos lo hacemos ahora no por internet lo hicimos a distancia todo realmente incluso los videoclips todo fue a distancia todo fue a distancia a excepción del talking que hicimos que ese si fue ya presencial que interesante también que todo se trabajó de esa manera y como se concretó o sea como se logró el resultado trabajando así si fue fue gratificante este si estoy orgulloso del EP que se llama sexo pudor en la valga sexo con plantas sexo pudor y lágrimas si vas a decir sexo con plantas ese es el que habla Piro ¿no? es el que presenta Piro en su podcast sexo con plantas es un EP no sé si son siete canciones creo que son siete canciones ok y pues también se los recomiendo que lo chequen entonces tú tú lo contactas y le dices oye vamos a armar algo y te dice Simón porque ya había la confianza ya lo conocía de alguna forma y no sé por qué de hecho Paperas el nombre originalmente pues ya era también hice grabaciones desde que estaba en la prepa ok nomás que hicimos una lista larga de nombres así muy absurdos ¿no? como rusos no sé qué fregados rasos nulos ok nombres así medio fumadones y entre ellos yo puse ahí Paperas entonces yo tenía mi lista Luis Ángel tenía su lista cada uno tenía como veinte nombres ¿no? entonces pues él dijo que le gustó el de Paperas y yo dije pues bueno pues está todo a dar ya después le dije que ya existía ese nombre y cosas coincidentes ¿no? ah que chido oye no pues qué chido Arturo este muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa en la ciudad de Chihuahua está pues gracias a ti o sea por tomarme en cuenta y pues ahí disculpa por que no saliste en el documental mucha gente no salió ¿no? no lo decía por mí no no digo por lo de que dices de los proyectos de Alan este bueno es que pues ya sabes que todo lo que estoy diciendo sale espontáneo no no pero yo entendí la cuestión de que era también el estilo musical sin embargo me llamó la atención lo abrupto ajá si me llamó la atención así como que ah caray y vi yo entonces algo de Alan que yo digo pues eso no es Alan o sea hay mucho más de Alan bueno es que bueno mira de hecho si te fijas si realmente pues era mi biografía ajá pues no manches o sea no hablaría del arte no hablaría de otras cosas de no sé de mis relaciones amorosas o sea o sea si me explico o sea te puedes extender como lo como lo encuentra la gente dile a la gente para que lo bueno miren el documental se llama provincia marginada autonomía obligada pero para que no batallen pues nomás ponen provincia marginada y lo van a encontrar en youtube ok ahí está el clip bay la foto psicodélica rarona ahí y la van a encontrar sin pierde o si no pues buscan josearturo hinojo no no es cierto pónganle así porque si buscan josearturo van a encontrar mis pinturas y en facebook si encuentras como josearturo hinojos tienes tu página tengo también mi página de instagram del documental se llama provincia marginada y del pintor pues hinojos joseart ok porque me hackearon uno que tenía que se llama jinojos josearturo por eso ahorita lo tengo jinojos joseart porque me hackearon una de la forma más burda me hackearon mi instagram se me fueron las caras de la cosa más tonta que te puedas imaginar y te lo quitaron me lo tumbaron pero claro que digo perdón me lo quitaron iban a hacer fraudes así de que bitcoins o sea fue una tontería no sé si sepas ese modo superando y de como hackean si que te mandan como que para que entres a un enlace de que te van a tumbar la página no algo así bueno ahorita anda mucho la moda o sea te cuento yo te digo oye déjate mando un link ajá necesito mandártelo para que me lo pases y yo poder rescatar no sé qué a veces te dicen que que vote algo y resulta que ese link tú le estás pasando haz de cuenta el link pero de tu instagram para que puedan para que ellos tengan acceso les mandas el link y ya te fregaste si no te apuras puedes rescatarlo si te das cuenta luego luego pero yo me di cuenta tres horas después entonces valió entonces tuve que mandar una foto mía a instagram con mi credencial de lector oiga no tumben esto este soy yo el verdadero y ya lo tumbaron fue rápido afortunadamente pues que desagradable la experiencia pero que bueno que ya tienes de nuevo tus redes ahí pues tengo otras o sea me refiero el pude rescatarlo porque ya tenía otras nomás le cambié el nombre ok porque se suena friega bueno no pues este muchas gracias Arturo este ojalá y que podamos ver tu obra de nueva cuenta pronto como dices en febrero viene una exposición verdad febrero ahí nos mantienes al tanto ahí no tiene título pero con el José con José Gallegos ahí nos mantienes al tanto y este va a estar pendiente en tus redes sociales también pues no sé si hay planes de música este nueva si hay planes de presentaciones también o que que planes tienes ahorita presentaciones no sabes que hace mucho que no toco como músico pero creo que eso es lo bueno de no ser músico porque pues no hay ese apuro y en cuanto a exposiciones pues esa la de febrero este hay una posible oportunidad que todavía no quiero relevar del todo porque a lo mejor no se hace pero a lo mejor puede que no no muy lejano futuro se haya una pequeña edición limitada de recopilación de un sello independiente pero todavía no es un hecho 100% ya mandé el material pero hasta no tener los discos a la mano o sea que andas movido o sea movido posee ese rollo a raíz del documental o sea afortunadamente fue a raíz de eso que chido vamos que chido este pues muchas gracias vamos a seguir al pendiente de tu trabajo de lo que estás haciendo y agradecerte agradecerte el tiempo aquí gracias a ti en tu casa y que bueno reencontrarnos aquí no si después de de bastante tiempo está bien hay que ir al after de la casa del alan hay que caerle ahorita le caemos ahí de sorpresa este no pues muchas gracias esto fue un episodio más de cada quien su mundo aquí desde la ciudad de chihuahua en la casa de jose arturo hinojos pintor músico también y actualmente estrenando un documental llamado provincia marginada que vas a encontrar ahí en youtube chécalo está muy padre y pues checa también toda la obra de pintura que tiene jose arturo jose arturo ya veintitantos años trabajando en esto y también muchísima música que vas a encontrar por ahí en youtube nos vemos hasta el próximo episodio de cada quien su mundo chau Gracias por ver el video.